Hola. El título de este nuevo libro de Roberta y Simona Milanese, de hecho es una cita de Hipócrates. Él dijo, sólo el contacto, el remedio y la palabra realmente pueden curar. Este es el título del libro, el contacto, el remedio y la palabra. Paralógicamente, el gran avance y los enormes descubrimientos de la medicina, al mismo tiempo, la han deshumanizado. A la vez, o quizá precisamente por eso, un porcentaje muy notable de los pacientes no sigue las instrucciones de su médico. Les falta, obviamente, el contacto, también el tacto, el remedio y la palabra. Como estos elementos se deberían integrar en la relación entre médico y paciente, es decir, en la cura, la palabra, muestra este libro, escrito por dos hermanas, Roberta y Simona Milanese. Roberta es psicóloga y psicoterapeuta, y Simona es médica, especializada en oncología, quizá uno de los campos donde más importancia tiene la palabra. Las dos trabajan en el centro de estudios de Giorgio Nardone en Arezzo, y el mismo Giorgio Nardone escribió un prólogo para este libro. Se dirige a profesionales del sistema sanitario y a terapeutas, y a todos los lectores y todas las lectoras que ya se han hecho fan de Giorgio Nardone y su escuela de Arezzo. Gracias.